Y tonta es Rafael Guzmán, pero me dice Nera Habana El morocho con alma derrumba y negro ja Con la sombrisa siempre en la cumbre No me importa como me llamen Siempre llevo mi orgullo como bandera Pedernales me dio crecer Y en cada esquina mi historia se hace ver Soy jaja, sonrisa en el viento Capuy me bautizó en aquel momento En la genaro bajo el sol ardiente Nació la leyenda y sigue presente Hoy enfrento la batalla más feroz Pero sé que en mi alma aún hay luz He luchado antes, lo volveré a hacer Porque el vencedor en mí sigue siendo el mismo ser Recuerdo las palabras de mi padre con amor Exactamente Decía serás vencedor Así que pronto podré proclamar La victoria es mía Y empezar a cantar Soy jaja con mi gente al lado Santo Elena, Justina en este recado Con mis hermanos y amigos en la trinchera La lucha continúa, morocho no se quiebra Cada desafío es una nueva prueba Que demuestra que mi espíritu no se detiene Con fuerza y fe avanzo sin temor Porque sé que en cada batalla hay un nuevo color Soy jaja, con el corazón en alto Tu pedernales me dio nacer Y aquí me plantó Ese chico soy yo Porque sé que en cada batalla hay un nuevo color